Más que nada continuar trabajando como lo venía haciendo Santiago con la comisión que ya estaba. De hecho se renovó parte de la comisión, no se renovó todo. Renovamos presidente y secretario y por dos años más siguen como vicepresidente y tesorero Andrés del Sarto y Hugo Siconi que ya estaban trabajando. Así que es continuar un poco como venían trabajando ellos. Y el mandato de todos los cargos de la comisión directiva es por cuatro años. Pero generalmente cuando uno llega a la presidencia es porque ya ha estado en los otros puestos. De hecho yo antes de la pandemia estuve durante 12 años formando parte de la comisión. Primero como secretaria, después pasé a ser tesorera y por último como vicepresidenta. Y bueno, ahora me tocó la otra parte. Es empezar a mostrarnos un poco más a la sociedad. Eso es un desafío personal que tengo. Y de hecho el viernes vamos a comenzar con una campaña que ya que estoy se las comento. El día viernes es el día de la hipertensión arterial. Entonces en todas las farmacias de Trenquelauket invitamos a todos los vecinos a que vayan a la farmacia de confianza, a su farmacia amiga y que se puedan controlar la presión arterial sin cargo. Es una campaña que vamos a hacer para que la gente conozca su presión arterial, así que como conoce su peso y su altura. Porque esto permite detectar muchas veces casos de hipertensión que la gente no conoce, que por ahí no tiene los valores de presión en los estándares normales. Se suma otro servicio más y en este momento uno de los servicios también que estamos haciendo es la vacunación antigripal de PAMI. Otra cosa por ahí para recomendar, este año mandaron de PAMI en forma gratuita vacunas de neumonía. Entonces también pedirle a los afiliados de PAMI que se acerquen con su carnet de vacunación para ver si necesitan algún refuerzo, porque hay dos vacunas de neumonía en este momento para aplicar que se aplican con un año de diferencia y muchos afiliados de PAMI tienen una sola vacuna aplicada. Entonces sería importante que por ahí se pueda completar la vacunación también. ¿Cuál es la actualidad? ¿Con qué te encontrás, digamos, encarando esta presidencia de los farmacéuticos de Trenque-Laucan? Está todo muy tranquilo, estamos trabajando en forma normal todas las obras sociales y prepagas por el momento, así que por esa parte no hay ningún inconveniente. Y después, bueno, de a poco se va implementando la receta electrónica. Ya estamos trabajando, por ejemplo, con PAMI, con algunas prepagas ya con receta electrónica. Creemos que durante el transcurso del año esto se va a ir ampliando.